Me sentí muy contenta, primero con nervios, porque no teníamos que memorizar toda la canción, entonces fue medio difícil, pero cuando la grabamos sentí diversión, felicidad, alegría y estar con mis compañeros y del liceo y de otras clases también fue muy alegre. Y estaría bueno que le llegara a los jugadores esto, ¿no? Sí, estaría bueno. ¿Sí? Sí. Juan, ¿te imaginás que Suárez esté viendo esta canción? Estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? Sí. ¿Cómo es Uruguay en un diario? Muy bien. Bien, bien, es bueno. ¿Te gustó la canción? Sí. ¿Sí? ¿La platicaste mucho o no? Sí. ¿Sí? Quería que me salga bien. Sí, me encantó y tenía muchos nervios. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gustó de la canción? La letra y el ritmo.